Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo el ritual de los potes de miel. Este ritual es para atraer el dinero, porque la miel la utilizamos como representación de todo lo que atrae. Es para atraer. Entonces, en este caso, es para atraer el dinero. Este ritual deberemos iniciarlo en jueves, que es el día que está dedicado al dios Júpiter, al que los antiguos romanos relacionaron con los beneficios materiales, así como con las posiciones sociales privilegiadas. Tomar nota de los objetos que vamos a necesitar para hacer este ritual. 7 recipientes pequeños de barro, preferentemente que tengan tapa y que sean pequeños y estrechos. Un tarro de miel. 7 monedas doradas, que sean de uso corriente. Una vela color púrpura, una vela color amarilla, una vela color azul y una vela color violeta. 7 cintas o cordones de color amarillo. Su longitud debe ser un poco mayor que el perímetro de los recipientes. Los recipientes que vamos a usar. 8 un incienso que sea de pino y un puñado de hojas de menta. Bueno, como os decía, aunque no es imprescindible, es mejor que los recipientes de barro tengan tapa. Cuanto más estrechos sean, mejor. 9 las monedas deben ser de curso legal. En caso de que en el lugar donde residáis no hubiesen monedas doradas, estas podrán ser reemplazadas por otras plateadas, o en su caso, por monedas de cobre. Si las tenéis doradas en vuestro país, bien. Si no, pues ya tenéis estas opciones. La menta también puede ser sustituida por 7 saquitos de té de menta. Y si no fuera posible, pues se puede reemplazar por hierbabuena. ¿Cómo se hace este ritual? Bueno, vamos a ver. Ya sabéis que siempre os digo que busquéis un lugar tranquilo, donde nadie os vaya a interrumpir, y que os montéis un altar casero que consta de una superficie plana y un mantelito blanco. Dicho esto, vamos a encender el incienso de pino y las velas. Pondremos en cada uno de los recipientes una moneda dorada, o en su caso, plateada o de cobre, como os he dicho anteriormente. Vamos a repartir la menta o la hierbabuena entre los 7 cuencos. Echaremos la miel encima de las monedas y de la menta, mientras vamos a recitar la oración que os diré luego. Vamos a dejar caer en cada uno de los recipientes la cera de las velas. No importa cuánta cantidad de cada una, pero sí que haya al menos una gota de cada color. Hasta tapar completamente la miel. Vamos a poner los recipientes de esta manera sellados en 7 rincones diferentes de la casa. Los días jueves se recomienda encender una vela púrpura y dejar caer unas gotas de su cera en cada uno de los recipientes. Mientras, vamos a recitar la oración en todos ellos. Bueno, quiere decir que cada vez que hagáis uno de los cacharritos y pongáis la cera, tenéis que decir la oración. Y ahora paso a dejaros aquí dicha oración. Oración. A Dios pido que así como la miel endulza este cuenco, Él endulce nuestras vidas con sus bendiciones. Por el poder de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, que en esta casa nunca falte el dinero. Bueno, pues si os ha gustado, dadme un dedito hacia arriba, compartidlo, compartidlo en redes sociales, compañeros, compañeras de trabajo, bueno, todas las personas que tengáis alrededor que lo puedan necesitar, que seguro que hay. Hay personas que sí que lo necesitan y os lo van a agradecer. Y si no os habéis suscrito, pues suscribiros, porque así cada vez que yo suba algo, si activáis la campanita, lo vais a recibir. Sin perderos nada de estos rituales maravillosos que yo busco y os comparto. Y qué más deciros, por lo que os digo siempre, que no dejéis de perseguir vuestros sueños, que consigáis vuestras metas. Y que nunca, nunca tiréis la toalla. Y ya sabéis cuál es la clave. Pues la clave es sonreír, sonreír y sonreír, porque la vida es bella. Y yo os mando desde aquí un fuerte abrazo y ya sabéis. Os espero aquí, en mi próximo ritual. No me faltéis.